¡Suscríbete al canal! Vienen esos lápices de Artist Loft Nunca he calado esos lápices, no sé si serán buenos o no Así que quiero probarlos Y por eso voy a comprar más que nada esta bolsita Pero bueno, sin más ni más Vamos a abrirla y vamos a ver que más sorpresitas nos vienen aquí Y esto fue aquí en Estados Unidos En Texas, donde yo vivo Bueno, lo primero que viene es esto Que dice Dries Plus Organizer Polyfax Estas son unas bolsitas Si vienen con este arito Puedes hacer así como que para Vean, para guardar cosas Entonces pues viene esto Y vienen 36 bolsitas Y un binder, o sea una ruedita Entonces esto es un organizador De así como de bolsitas Viene una pluma Viene otra pluma Viene un librito Ay, vean este que bonito Viene un libro así de Compensation Book Este libretita Vienen unos marcadores Y no traen marca, no traen nada Nada más son así Aquí está otro Y acá está otro Ah, ok, a lo mejor es todo el set Porque vean, vienen varios Vean que padre Sí, estoy viendo Pensé que eran menos Y ya estoy viendo que sí vienen varios Entonces bueno, no sé Estos, este, si funcionan o no Tendré que calarlos Pero sí, vienen todos estos Esto es un set de marcadores Vamos a ver si funcionan o no Sí, escriben Pero, a ver Muy delgadito Ok Ah, qué padre Sí funciona, no Vamos a intentar La rosa por último Sí, vean Sí funcionan Entonces ponen unos calentados Pero pues obviamente Sí funcionan Son jugadores Pero sí Entonces son todos estos marcadores Vienen Unos lápices Así Y también punta Pero están bastante nuevos Tiene este color Que ahorita vamos a sacar los demás Porque veo que vienen Muchísimos de estos Vienen estos lápices Y estos todavía vienen cerrados Estos están padres Porque todavía vienen Sellados Muy padre Y vienen estos lápices Que estos eran los que quería calar De verdad que estoy súper emocionada Por estos Porque vean Viene todo el set enorme De lápices de estos Y creo que todos son de los mismos Son excepción Ah, no Bueno, esos no Porque esos dicen Ricky Marks Entonces vienen de otros también Tengo que revisarlos A ver cuáles vienen Pero sí Son de estos de Artist Loft Fundamentals Tengo entendido que esta marca La maneja Michaels Y este tipo de lápices Nunca los he usado Nunca los he probado Así que Pero sí tengo entendido Que esta marca la maneja Michaels Entonces bueno Vamos a calarlos Y pues eso Espero una reseña de estos Próximamente Les digo A pesar de que no tengo la caja Pero pues si vienen un montón Pues por qué no, verdad Así que esperen eso Para ver qué tal Tintan Viene este Y viene un lápiz Nada Dragonflies Es tan precioso Vean un icono Vean esta adita Qué bonita Ahí estos otros Son este Calcomunías Es una calcomunía Es una calcomunía Pero sí Pero sí Vean Estos son todos Estos tatuajes De esos temporales Ok Todos estos Vienen estos Vienen ese montón Y luego viene este otro libro Y también son otros tatuajes Ven qué bonito Están muy padres Se vienen esos Estos son tatuajes temporales Y pues eso ya fue lo último Que venía en esta bolsita Pero por dos horas Se me hizo muy bien Sencillamente estos No sé cuánto cuestan estos Les digo Yo no he No los he comprado nunca Pero próximamente Estaremos haciendo un Estaré haciendo un video Sobre ellos Voy a investigar cuánto cuestan Y ya veremos si funcionan O no Y eso A todo eso Así que bueno Esperen ese video Y pues estos Están nuevos Así que pues súper padre Pero bueno mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gusta No dejes de suscribirte Comentar Dar like Y déjenme saber De todo esto Cuál fue su favorito Yo la verdad Definitivamente Estos Así que Esperen un video pronto Bye mis hermosos Déjenme saber Cuál fue su favorito